Me quiero también aprovechar para visitar a los muchachos. En la batería, Luis Mario García, aplauso para él, por favor. Una guitarra lítmica, mi hermano Alfredo, aplauso para él también. Y en el bajo, un amigo alto programaense de Ciudad de Este, Pelovía, exacto, Rodrigo Viveros. Muchas gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!